Bueno, vamos a aprovechar que está María Eugenia Vidal con nosotros, Vicejefa de Gobierno Porteño. Buenos días, María Eugenia. ¿Qué tal? Buenos días y feliz cumpleaños de dos años de Baires. Muchas gracias. A todo el equipo. Lo que estábamos observando recién, una medida de estas características, ¿cómo se decide y cómo se lleva adelante? Bueno, este proceso en realidad no empezó hoy. Hay un proceso de recuperación de toda la zona de retiro, de la misma manera que lo hicimos en Constitución. Aquí no se trata de que aquellas personas que necesiten tener puestos de venda ambulante no lo tengan, sino que lo hagan en el marco de la ley, y que sean habilitados por el gobierno de la ciudad y que no vendan mercadería ilegal. Sí está autorizada la venta de artesanías, la venta de productos, manualidades, pero no la venta de productos que son robados. En definitiva es este el operativo que estamos viendo, tratando de evitar la competencia desleal con aquellos que pagan los impuestos y también de no alimentar el robo de mercadería para sostener este tipo de comercios. Esto comienza en este lugar con personas que en general son los más débiles. Veíamos recién la señora con su bebé. Sí, la señora probablemente sea una empleada, pero acá digo detrás de todo esto, hay mafias. Bueno, sí, llegan esas mafias. Mafias organizadas. Bueno, sí, hemos hecho denuncias, la policía metropolitana ha hecho investigaciones. Lo más importante es que se han allanado, en el caso de Once, por ejemplo, lugares donde estas mafias acopiaban toda la mercadería que después distribuían. ¿Qué pasa con esa mercadería después? Bueno, esa mercadería es decomisada y está a disposición de la justicia. ¿Y con estos espacios que ahora se van a liberar? Bueno, estos son espacios públicos que después se recuperan para el mejor tránsito de todas las personas que pasan por allí. Hay más de 300.000 personas que circulan por ese lugar todos los días. Y de lo que se trata, de vuelta, no es de limitar la venta ni ambulante, ni los puestos, sino que se hagan en el marco de la ley. Bueno.